Hay dos colas en el supermercado y tienes una con un montón de cestas pequeñitas, pero hay un montón, 15. Y luego hay 6 carrazos grandes. ¿En cuál te pones? En la pequeña. Yo en la de los grandes, porque son 6 clientes y la otra son muchísimos clientes que cada uno le contará su rayadura al empleado. Bueno, eso pasará en Murcia, Chuso. Aquí en Madrid nadie habla con nadie. Cada uno lleva 3 productos y si son 15... ¿Me entiendes? Hola, ¿cómo estás? No, aquí no pasa. Aquí venga, 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 venga. No, en Murcia sí pasa eso. Pues sabéis quién tiene razón. Yo. El señor de Murcia. ¡No! ¡Hasta luego! Bueno, pues nada. Es que es una por lo que he dicho. Que uno saca el dinero. No tengo cambio. Son las gestiones las que hacen tardar más las cosas.